A vicegobernador Néstor Raulet, Instituto Dirigente de Radicalismo, recibido con un fuerte abrazo por su familia, que ocupó las primeras sillas de este salón, y el salón que de repente se vio colmado por partidarios que estaban trabajando en las distintas escuelas cerca de la Casa Radical, y que de repente han comenzado a llenar este salón que estuvo vacío hasta hace instantes, y el saludo de esta manera de Oscar Aguad, junto al candidato presidencial del radicalismo, que llegó hace aproximadamente unos 40 minutos a la ciudad de Córdoba capital, en un avión privado desde Resistencia, donde estuvo presidiendo un acto en la provincia del Chaco, allí vemos la fórmula de gobernador y vice de radicalismo, junto al concil. Escuchamos la palabra de Oscar Aguad. Por dos veces, felicitamos al doctor José Manuel de la Sota, ganador de este comisión. Hace más de una hora me comuniqué con él para felicitarlo. Esperamos este momento, porque debo agradecer al doctor Ricardo Alfonsín, que venía del Chaco, para acompañarnos. Quiero agradecer especialmente a toda la militancia del radicalismo y a todos sus dirigentes, que hicieron un enorme esfuerzo en esta elección. Lo reconozco, he recorrido todos los pueblos y valoro muchísimo la actitud de cada uno de ellos. Agradezco también a los cordobeses, que nos apoyaron más allá de sus pertenencias partidarias. Es un orgullo para nosotros contar con ese apoyo. No alcanzó, no importa. Así es la gesta política. Así es la vida. Agradezco y felicito, y felicito especialmente a los intendentes que ganaron sus pueblos. Un gran aplauso para ellos, los que me acompañaron siendo intendentes de aquellos que aún peleando sus pueblos como Monteguario, como Alciras y Jena, se alzaron por la victoria. También la muerte. Mis queridos amigos, yo sigo siendo diputado de la nación. Cada uno tiene un puesto de lucha en la vida en la que transitamos. Seguiré defendiendo desde el Congreso de la Nación los intereses del pueblo de Córdoba. Y lo voy a hacer y lo voy a hacer como lo he hecho siempre, con pasión, con amor y también con un poco de locura. Quiero decirles que ratifico la pertenencia del radicalismo de Córdoba a un partido nacional. Somos un partido político. Las adhesiones al radicalismo no son adhesiones transitorias. Somos un partido que más allá de la persona de quien les habla trascenderá los tiempos. Este no es un partido de un dirigente o de varios dirigentes. Este es un partido de ideas y de convicciones. A veces se gana, a veces se guía. La historia de Córdoba tiene mucho que ver con el radicalismo y con sus ideas. Que nosotros defendemos con pasión. Y lo seguiremos haciendo. Esa idea central de mejorar la educación y de industrializar la provincia seguirá siendo nuestro norte. Queremos trabajo para nuestros hijos y no planes sociales. Agradezco a... Agradezco especialmente. No es fácil en un día donde se ha perdido una elección quién es nuestro candidato como presidente que esté acompañándonos. Eso demuestra el valor del Estado a la Comunicidad. De su persona, de su convicción. El domingo que viene tenemos otra gente. A lo mejor Córdoba nos da la revancha y con Ricardo ganamos Córdoba el domingo que viene. Gracias, radicales. No puedo olvidar y agradecer también y felicitar a las otras fuerzas políticas que convirtieron honestamente en esta elección. La boleta única ha sido un paso adelante. Son pocos los que se han en el momento. Gracias.